¿Qué ves en Messi? Bueno, un chico que se relajó, que maduró. Empecemos por la base. Veo un genio. Eso es indiscutible desde el minuto uno. Estamos ante un genio, el primer genio del siglo XXI. Como digo, fue el último genio del siglo XX. Un genio que, contenido, muy contenido, eso también tiene un valor mayúsculo porque alrededor suyo hay un terremoto y él se relaciona con el terremoto con tanta naturalidad que a mí, francamente, me asombra. Y luego, además de genio, se convirtió en sabio en el camino, fue recogiendo mucha enseñanza y pasó de ser extremo a ser delantero y delantero a estratega y en todos los sitios da lecciones de fútbol. En el Mundial ya fue una exhibición de talento casi por goteo. Caminaba por la cancha y daba la sensación de que esa cabeza estaba buscando el medio metro, el medio centímetro, el medio segundo. Y cuando lo encontraba, era peligro o era gol, ¿no? Yo me acuerdo del partido frente a México, en donde el equipo estaba en una especie de colapso emocional y yo estaba rodeado de miles de mexicanos y todos pensábamos lo mismo, los mexicanos y los argentinos. Aquí va a haber una oportunidad, sabemos quién la va a tener y sabemos que va a resolver el partido, ¿no? Apareció la oportunidad, la resolvió, partido, y ahí empieza otro escenario para Argentina, ¿no? Pero era emocionante ver esa búsqueda de un talento superior por encontrar el momento y el lugar para hacer pesar toda su genialidad, ¿no? No, es maravilloso. Porque tengo un nene de 11 años, ve a Messi, lo ve, lo ve, lo disfruta, lo vio en el Mundial, le es contemporáneo, lo tiene ahí al alcance de la mano. No vio a Maradona, no lo vio a Diego. Y otro día me preguntó, me dice, papi, ¿se parecía Messi a Maradona? ¿Maradona se parecía a Messi? ¿Messi se parecía a Maradona? Le dije, no. A ver, dos genios. ¿Cómo, cómo? ¿Qué diferencia tienen y qué similitud tienen? Estoy hablando del juego. Ya, pero en el juego impactan otros factores, por ejemplo, el pasional. Diego en eso tenía una fuerza descomunal. En cambio, Leo lo que hace pesar es precisamente su frialdad, su inteligencia, es como que toma distancia del partido para analizarlo mejor. Son dos modelos distintos de genialidad. No hay dos genios iguales, ¿no? No hay dos genios iguales. ¿El otro fútbol es otro fútbol? ¿O el fútbol siempre es el mismo? No, no, es otro fútbol. Es otro fútbol. Es otro fútbol. Están ocurriendo cosas que están modificando el fútbol. Por un lado, el mercado, ¿no? Ha aparecido ahora... Arabia. Arabia. Se acaba de ir Bono del Sevilla y dice, va a ganar más en Arabia. No, no va a ganar más, va a ganar diez veces más. ¿Qué diez veces más? No es tan fácil decirle que no a una oferta de esa categoría, ¿no? Bueno, el mercado por un lado. Luego la metodología, que en nuestra época, digamos, teniendo incluso un entrenador muy, pero muy... Meticuloso. Sí, meticuloso. No tiene el mismo cariz de ahora. Mira, yo... La mejor manera de explicarlo es desde el lenguaje. En nuestra época, el lenguaje del entrenador era el mismo que el lenguaje del hincha. El mismo lenguaje. El hincha entendía al entrenador. Hoy, un hincha no entendería una charla táctica de Guardiola, pero no entendería una palabra de una charla táctica de Guardiola. Por eso los que lo comentamos del partido, tenemos que ser traductores. No podés trasladar el lenguaje del entrenador al hincha porque no lo entendería. No lo entendería. Se ha llegado a un grado de sofisticación en la metodología muy, muy grande. Muy, muy grande. Y luego se han agigantado algunas acciones técnicas. Por ejemplo, el control y el pase. Cualquier jugador controla y pasa a una precisión en velocidad extraordinaria. Y en el camino hemos perdido la gambeta, la pausa, el amague, algunas cosas que eran muy sofisticadas, muy simples. Pero eso a nivel sudamericano, Jorge, a nivel nuestro, acá de Sudamérica, o general. No, no, yo hablo en general. Y sobre todo de Europa, donde la enseñanza es mucho más académica.